Intensas emociones se vivieron hoy en una audiencia en la que un joven fue sentenciado por homicidio involuntario. La reacción de la mamá de la víctima sorprendió hoy a los presentes en la corte. René Pedrosa tiene los detalles. Y por primera vez durante la audiencia del día de hoy, pudimos escuchar la escalofriante llamada al 911. Así se dirigió Wendy Jaramillo a Brandon Lapeques, acusado de un terrible accidente con una pistola que terminó con la vida de Cristian Salazar, hijo de Jaramillo. Como que me dice que era lo que yo tenía que hacer porque él era su amigo. Siempre me hablaba de él, que tenía como problemas o necesitaba cariño. La Lapeques, de 20 años de edad, se declaró culpable de asesinato no premeditado. Hoy fue sentenciado a un año de prisión y 10 de libertad condicional. Aquí tenía que haber compasión. Fue un accidente estúpido y terrible, pero fue un accidente. El terrible hecho sucedió el 2 de diciembre del 2013, mientras los jóvenes jugaban el peligroso juego de ruleta rusa. Salazar terminó perdiendo su vida. Escuchen a la llamada del 911. Fue hecha desde la casa de un vecino y se escucha al acusado gritando y llorando diciendo, Dios mío, no lo creo, no puede ser. Durante la audiencia de hoy, Paleckis le pidió perdón a los familiares de Salazar. Ninguno de ellos pudo sostener sus lágrimas. Mientras que la tía de la víctima, Erika Angulo, le pidió que tome este tiempo para ser un mejor ser humano. Paleckis también tiene que cumplir con 200 horas de servicio comunitario. Para América Noticias, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.